Bueno, un gusto tenerlos aquí en Río Cuarto, a Gustavo Macieri y a Laurita. Muchas gracias Laura. Bienvenidos a Río Cuarto, bienvenida Laura al programa. Y bueno, para comentarnos acerca, bueno, nuestro programa tiene que ver con estas terapias y diferentes alternativas que tienen que ver con lo holístico. Y bueno, para nosotros es un gusto también estar incursionando en todas estas diferentes técnicas y contanos un poquito cómo surge esto de traerlo aquí a Río Cuarto. Bien, bueno, yo soy consejera de Flores, de las Flores de Bach. Yo soy su alumna, yo he hecho los cursos con él en Córdoba. Yo viajaba y tomé todos los cursos, el examen y todo lo hice desde allá. Y bueno, una vez que ya me puse a trabajar acá, surgió como hablar más de las flores y de gente más interesada y quería saber y quería, bueno, aprender, sí, aprender. Y entonces como que surgió desde ese lugar que viniera Gustavo a tomar los cursos acá. Bien, esto es una cosa que ha nacido hace mucho tiempo, es como que cada vez más estamos las personas en esta necesidad de encontrarnos con diferentes alternativas en pos de una mejor calidad de vida. ¿De qué se tratan las Flores de Bach? Bueno, las Flores de Bach son un método natural de equilibración de emociones en desequilibrio. Fundamentalmente es eso, esto es el gran descubrimiento del doctor Bach allá por la década de los 30 del siglo pasado. Lo interesante de todo esto es que la difusión ha sido fundamentalmente boca a boca desde hace casi ya un siglo. Y bueno, la gente se entera, las pruebas, las conoce y algunas personas de pronto quieren formarse en poder ayudar a otros con las flores. De eso me encargo con otros dos colegas aquí en Argentina y en toda América del Sur de habla hispana. O sea, somos tres los docentes oficiales del Centro Valls de Inglaterra para América del Sur. Que tenemos sede en Buenos Aires, pero desde Buenos Aires nos movemos. Pero, Gustavo, ¿de qué me sirve a mí empezar a tomar estas esencias? Bueno, a ver, si no se ha vivido un duelo, una separación, no estás conforme con tu vida, estás pasándola mal y estás buscando alguna forma de mejorar tu calidad de vida, las flores te pueden ayudar y mucho. Bien, ahora una pregunta que surge a veces desde la ignorancia, ¿no? Es el tema. A ver, yo empiezo, ¿cómo hago para conseguir estos estratos? ¿O cómo hacen ustedes para conseguir estos estratos y poder nosotros aplicarlos a nuestra vida diaria? A ver, hay un distribuidor en la Argentina, un importador, que es el que le importa los sets de flores de bach, que tienen 40 frasquitos. Y estamos los que trabajamos como consejeros de flores de bach, que normalmente tenemos un set, y hacemos entrevistas a la gente para que podamos ayudarlas a encontrar las que les pueden ayudar en ese periodo de su vida. Bien, ahora, Gustavo, ¿cómo hacemos nosotros? Porque seguramente quien te está viendo tiene seguramente alguna de todas estas necesidades que vos nombraste, ¿no? ¿Cómo hacemos para detectar o que ustedes detecten en nosotros eso y decir, bueno, de ahora en más, yo empiezo a mejorar mi vida a través de las flores de bach? Bueno, por ejemplo, acá tenemos a Laura, que es una referente en Río Cuarto, por ahora la única practitioner, aunque ya hay un grupo en formación. Es más, una de las chicas en formación anda por ahí. O sea que esperamos que pronto en Río Cuarto haya más gente, como en Villa General Belgrano, que tenemos 12 practitioners, 12 consejeros. Y Villa General Belgrano tiene 10.000 habitantes, o sea que imagínense. Y todos trabajando a full porque la gente los consulta, les pide consejo, que los ayuden con las flores. Así que, bueno, nosotros estamos formando acá en Río Cuarto. Es más, ahora en julio, a fines de julio, vamos a iniciar un segundo grupo de nivel inicial. Así que si contactan con Laura, por Facebook la ubican fácil a Laura, Laura Mazzoni. Así que... Laurita, y contame un poco, o sea, acá hay como dos vías que podemos tomar. O simplemente acudir a vos para decir, bueno, empiezo yo personalmente a utilizar las flores. O bien, aquellas personas que quieren trascender un poco más y decir, bueno, la empiezo yo también a aprender para poder yo también ser terapeuta de alguna manera o facilitadora. Claro, sí es así. Puedes hacer los tratamientos, digamos, consultando las flores o haciendo los cursos con Gustavo. ¿Está ubicado tu centro? ¿Cómo te ubicamos? Estoy en la calle Pedernera, 409. Y, bueno, mi teléfono lo digo. Característica de Río Cuarto, 156-542-694. Y, bueno, me llaman por cualquier consulta, por cualquier inquietud. Ahora, también, Gustavo, aprovechando tu visita en Río Cuarto, estamos aquí en Letras con Café porque vos tenés un libro que habla de 38 flores, 38 cuentos que hoy estás presentando aquí generosamente en Letras con Café. ¿Cuál es el mensaje que querés dejar detrás de este libro? Bueno, en general hay muchos libros escritos sobre flores de Bach, pero, digamos, con mi socio Ulises Carreño, que también, al igual que Laura, es consejero de Flores de Bach, él escribió los cuentos, yo escribo los comentarios sobre cada cuento, es mostrarles desde introducirlos en la emoción que tratan las flores a través de un cuento que describe la vida de una persona, introducirlos en cómo las flores los pueden ayudar en el comentario final donde explico cómo funcionarían en un caso así. Para todas aquellas personas que quieran interiorizarse un poco más, entonces, acerca de estos 38 flores, 38 cuentos, aquí en Letras con Café seguramente va a estar este libro a la venta. Así que, bueno, gracias Laura, muchísimas gracias a vos, Gustavo, entonces, por tu visita nuevamente aquí a Río Cuarto, y bueno, ya saben que las puertas de nuestro programa a su exposición para una próxima visita. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.